Vamos a ver amigos de Veravision desde el Madison Square Garden a la ciudad de Nueva York Le traemos una vez más en la pelea de Tyson Fury contra Sting Cunningham Vamos a ver estas imágenes que le traemos En el segundo round pensé, ah está bien en el primer round me golpeó mucho Pero ahora ya estoy aquí, vamos con todo Creo que me dio con un jab o lo que sea Le metí la derecha desde abajo y lo tiré de espaldas Lo agarré y a la lona Para eso entrenamos, nos preparamos para caso de que se recargara Esa es su táctica, cansarte y en los últimos rounds hace lo que quiere No me preparé para los antebrazos en la garganta, codos en los hombros No nos preparamos para las cosas que van más allá de los límites de una pelea legal Además de cabezazos Pero este es un tipo de 6 pies, 9 pulgadas Es un gran peleador Y se vale de tácticas sucias para poder ganar sobre un peleador más pequeño Es como que yo peleara con mi hijo No necesito de eso Pero él se dio cuenta que estaba siendo vencido por un mejor boxeo y más clase Y así es Sí, sí pelearía con él otra vez, no tengo duda Desde el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York Para ver a visión, Uriel Bello Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!